¿Quieres saber cómo lograr que tu nariz se vea más delgada y definida? Entonces hoy vamos a ver la técnica de cómo perfilar una nariz. Para ello voy a utilizar dos productos simplemente, un corrector cremoso claro y otro oscuro. Lo que vamos a hacer con un pincel delgado es aplicar una luz en el centro del tabique. Esta línea tiene que ser lo más recta posible. Y ahora vamos a enmarcarla en los laterales. Para ello voy a tomar con una brocha cónica, un poco de corrector oscuro también cremoso y voy a perfilar el lateral. Voy a hacer una línea, un lateral y del otro lado. También en la punta para levantarla. Y ahora sí, vamos a empezar a difuminar hacia abajo. Del otro lado también, hacia abajo. Y esta línea que continúe hacia la ceja, hacia esta zona. Esto es para lograr mayor naturalidad. Y la línea que pusimos en el centro la vamos a difuminar con toquecitos o pasando la brocha, como te sientas más cómoda. Ahí nos queda la nariz perfilada. Si quieres saber más consejos de belleza, síguenos por nuestras redes sociales.